En la Facultad de Ciencias Sagradas siempre hemos decidido de una vez la transferencia de estos centros de investigación a nuestra Facultad. Y hay un documento de que Inía transcribió a la Facultad de Ciencias Sagradas y no a la Universidad. Pero hasta la fecha pues no se ha dado esa transferencia. ¿Cuántos años han pasado ya que le piden la profesión? A ver, desde el año 88 creo que Inía transcribió y hasta la fecha pues la Facultad nunca ha administrado. Y en verdad también ahí por la crítica de la población, soy autocrítico. Pues la Universidad no lo está haciendo como debía de ser. Ya ha habido ya casos en cuanto a los animales que pues no lo están conduciendo muy bien. Y por ahí pues nos echan la culpa a la Facultad. La Facultad no está administrando sino en la alta dirección. Ahora, para poder decir esa transferencia, ¿es falta de voluntad política, voluntad administrativa? Falta de voluntad de la autoridad de la alta dirección, básicamente. ¿Eso trae retraso? ¿Eso de alguna manera perjudica la formación sobre todo práctica? Por supuesto, por ejemplo, Inía transcribió a un centro instrumental para que pues nuestros docentes que están del área den recomendaciones, realicen investigaciones y que nuestros agricultores avancen pues con la labor que ellos realizan. Cosas que no se están cumpliendo. Soy autocrítico.